Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Qué hago? Ok, hoy es sábado 14 de diciembre, son las 11 y 13 y... ¿Qué? Aquí está, joven. ¿Y lo qué? Dilo tú. No, está ideal, hermana. ¿Qué pasa? A ver. A ver, Anaí. Ven para acá. ¿Qué es lo que llevas bajo el brazo? En el otro brazo. En las piernas. Ábrelas. Es mi foto. No, este es de nosotros. ¿Por qué te lo llevas? Entonces son este, 40 dólares. Exacto. ¿Lo revienzan para atrás? No, ¿qué te gusta? ¿Lo revienzan para atrás? Sí. Ok, lo que quería decir era que ya es medianoche y... Estamos esperando a Santa Claus. Exacto. Estamos esperando a mi Santa Claus. Sí, qué mentira. Así me dijeron. Así me dijeron. Bueno, lo que quiero decir es que estoy esperando a mi hermana que viene, ahora va a venir a vivir con nosotros, que tengo ya 13 años de no verla desde que me vine de Honduras. Y corté pausa. Eso es lo que quería contar, que estoy esperando que va a llegar mi hermana. Un amigo de nosotros la está traendo y tenía que ir por, por allá por Houston, Texas a hacer un examen breve, something de su trabajo. Entonces, bueno, de ahí se dio todo esto. ¿Lo arreglaron? Ya me metió, me pute a la joven. ¿Por qué? Vete rápido, que tú te esperas muy rápido. Oh. Y sí. Entonces, pues en eso estábamos esperando a mi hermana y pues obviamente estoy muy feliz. Es la más pequeña de nosotras. Creo que cuando me vine tenía, no sé, como 17 años, no recuerdo. Y bueno, hemos estado limpiando. Hemos estado limpiando. Amor, agárrame el bebé. No me dio ni siquiera chance de cocinar, pero compramos dos pollos para hacer sándwiches. Y les muestro un tipo caldito que inventé. Porque ni siquiera tengo consomé de pollo, que es lo que lleva el caldo de pollo, pero de ahí mis hijas y yo lo inventamos, miren. Este es un caldo de pollo al invento. O sea, solo tiene verduritas y sabor, porque lo que quiero hacer es como comerse solo el caldito después de un viaje largo. Por aquí desminuzamos los dos pollos para hacer sándwiches o ponerle el pollo al caldito. Y bueno, hemos estado limpiando un poco, tratando de que pues se vea más o menos bonito nuestro hogar para recibir a nuestra visita. A mí me tocó arreglar el baño. Bueno, de hecho el baño ya lo decoramos de Navidad. Realmente que esta Navidad va a ser muy especial para mí. No sé si para mis hijas, pero para mí sí. Y bueno, pues ellas nunca han carecido, ¿no? De familia. Siempre me han tenido a mí. Y bueno, así me quedó el baño. Y por allá está la aragana del arroz, así que ni voy allá. Su desmadre que se tiene. Nuestro arbolito, ¿cómo quedó? Ok, decoramos el arbolito de blanco. Por aquí también pusimos unas lucecitas. Pusimos cortinas rojas y blancas. Aquí por este lado también tenemos unas velas. Ya saben, humildemente, pero bonito. Sí, amor. ¿Qué? No quiere dormir, no quiere comer. ¿Qué pasa? ¿Por qué te llores por nada? Yo creo que ya tiene sueño, ¿verdad? Sí, pero no se duerme. La cuesta en el estado. Y les quiero enseñar mis Santa Claus que pusimos con las niñas. Yo no sé si grabé el día que lo pusimos o no, pero bueno, es así como se ve. Y pusimos unas lucitas aquí. Entonces se ve bien bonita la entradita de mi casita. Y me meto porque está horrible de frío. Oh, y pusimos este en la puerta. Está frío. Oh, y sacamos nuestra chimenea para acá. Y bueno, voy a agarrar el bebé ahorita grabando. Y bueno, voy a agarrar el bebé. Hola, joven. Hola, hola. Ay, no se vale. Y me doblé también. Ya me pasó tu piba. Ya tengo una nueva amiga, no la necesito. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hoy es lunes 16 de diciembre. ¿Qué me gusta? Ahorita. Y vinimos a comer aquí con la familia. Con mi hermana. Bueno, la mañana fuimos a desayunar juntas. Oh, no voy, José. No tengo batería. Y acabamos de llegar del concierto de Sofía. Fue la más linda. Cantó bien bonito. Mejor vestuario. Mejor vestuario. Mejor elenco. Mejor familia. Mejor coreografía. Ajá. Aquí está el sobrino que se cae cada vez que sube a mi carro. Y cuando baja también. Y cuando baja. Aquí están las niñas. Aquí está Joel Trejo. Y aquí está mi muñeco. Joel Trejo. Y Joel Trejo. Y vinimos a una taquería. Es primera vez. Vamos a ver qué tal está la comida por aquí. Así de que ahorita les muestro mis tacos. A ver qué tal. Saluda, muchachos. Saludes para todos. Honduras. Ajá. Todos. Hola, hola, hola. Estoy emocionada, impactada. Algunas palabras para este público en general. No, pues que estoy alegre. Afortunada de estar aquí con mi familia. ¿Quién más? Mi sobrina que cantó espectacular. Mejor vestuario. Mejor todo. Mejor vestuario. Sí. Sí, no, pues. Mami, y el nori mi. Y yo, mamí. Hey, Sissy. No, you say last night no Sissy no more. Oh, right. Y estas niñas como siempre, como enemigas, peleándose. Hay que orar por ellas. Hablando de lo que se extraña, amigas y rivales también. No, no jodas, gente. Ya párale. Enséñale el bebé, mamá. Enséñale su ropita del bebé. Ay. ¿Pero qué quiere que tiene? Andará hecho del baño. Aquí tiene vómito todavía. Espera, mi amor. Mira, tiene vómito. Tienes que limpiarte la mano también. Y yo que mira. Sí, estoy diciendo. ¿Qué tendrá el bebé? Ok, yo me pedí un taco de cecina y una sandalia de al pastor. Ah, pero esto es para que también... Ay, 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 no puedo agarrar la cámara. Igual, Jorge pidió una sandalia de asada. Y no tiene importancia lo que ellas pidieron. ¡Defiéndete! Lo que ellas pidieron no tiene importancia. Y Kenia, mi santa, se pidió unos tacos de asada. Sofía, una quesadilla. Amigas, amigo de... Sal, quiero yo sal. Y el niño tacos de al pastor. Qué buen provecho si están comiendo. Está en todo el taco. Ok, le puso salsa roja. Dale, dale. Vamos a ver, cométenlo. Vaya, la primera mordida. Te vas a poner morado, no. Más. Vaya. Vaya, comé normal. Mordé. El reto de taco. No, pues no le echó. No le echaste salsa, carnal. Ah, no más a uno. Salsa roja hace llorar a las personas. Así como este. Estás mal, valedor. Mira, así, así. Ah, no, mames. ¿De verdad? ¿Es verdad? Ok. Hasta el automóvil se sospone... ¿Qué más? Para el otro sábado. Mira, para que se te baje. No, 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 no. Prohibido beber. Se supone que debe defenderlo porque soy la mamá, ¿verdad? No, no. ¿Pido uno más? Sí, pide. ¿No piden más? Aquí hay una para que le eche tortillita con... Ahorita viene mi mamá, está bien. ¿Por qué no se hace? Ahorita viene mi mamá. Uuuuuhuh. Uuuuh. 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 Te pesa la cabeza, wey. Hola. Uuuh. Hola. Uuuuh. 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 ¿Vuuh? Uuuuh. 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 Es lo que le gusta de chamaco ¿Le dio miedo? 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 Gracias por ver el video.